No sé si es porque no le hacen el juego o porque está jugando mal Suárez. Y lo hubo buscado, lo protestando absolutamente todo después de aquel gol que se perdió. A la ataque a los 43 minutos Uruguay, lleva la pelota, palito para ir a Marvallán. Fernán escapa con el balón, pide Cavani. Llevó la pelota Fernán, pide a Suárez. Va para Cavani como puntero derecho. Llegó Cavani, levantó a Suárez, Cavani, ¡llegó a gol! ¡Gol! 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 No había aparecido bien Suárez en el partido. Comienza con Corlán. Corlán para Cavani. Cavani tiene un centro largo al segundo palo. Y con los ojos abiertos, como los hace en Holanda, los hizo Suárez ahora. ¡Garren White por no cero! Bonito gol de Uruguay. Anota el calpeño Suárez. Transcurre en 44 minutos. Y aquí, en el estadio Ronda Alba Fremont. La guerra total del equipo uruguayo, bárbaro Forlán el 10, como si fuera un 10, lo puso a correr a Cavani, el salteño buscó el coterreño, se la puso en el coco, cabeceó hacia abajo, no llegó el conejo Pérez, en un momento dejó un complicado del partido, gol del Salta Suárez, que se arregla, se pone en paz con el goleo. Es que es man, es que es man. Informa de Famos, grabamos el whisky de la perdiz. La selección Uruguaya, yo le voy a tirarlo, les repito que Porta Elizabeth queda a una hora cuarenta y cinco de avión, de Chojanebur, donde estamos nosotros, de golpe, pero allí vamos a estar, 26, devuelve la pelota la selección Uruguaya, la bobina Fuchude, atropelló con la pelota, Fuchude cruza la mitad del campo, la va a perder, la perdió de Codete en Faudi, atrás, tiro libre para Uruguay, que va a ganar el partido pasado dos minutos. Nuevo rechazo, Ramírez Parofán, el fútbol te transforma, el primer síntoma es la transpilación, por Ulemanes siempre la rica, el mayor estoque en la rica Ulemanes, donde todo ruida mejor, siempre. Tiro libre, que va a tomar Uruguay, calmo, sereno, sin expidencias, el conjunto uruguayo, la misma tranquilidad que tenemos nosotros en el puesto comentarista con este equipo, devuelve la pelota el conjunto uruguayo, va para Maxi Pereira, y de un centro rebotó, volvió a tomar la pelota para ella, entró por la punta, la domina, la pisa, tocó por atrás, envió para el Ruso Pérez, centro a Cavani, entró el flaco Fernández, y va el córner, el tío de la pelota para Osorio, córner, cuando Uruguay termina atacando, la musia del 54, y luego damos dos partidos seguidos, córner que va a tomar Uruguay, que va a adelantar Forlán Terra. Cambio de J.E. misil, más vendido en Uruguay, respalda, Grupo Aller. Vemos señores, realmente es emocionante lo que estamos viviendo, en el estadio, aquí desde Rustemburgo, córner que va a tomar la selección Uruguay, Forlán con el córner, va a ganar Uruguay, ubica el córner Forlán, cerrado, sale Pérez, ganó Uruguay, ganó Uruguay, ganó Uruguay, ganó Uruguay, ganó Uruguay, se abrazan los hombres en el campo, sin expidencias, la misma que no queremos mostrar nosotros, calmos, tranquilos, no queremos que la emoción nos contagie lo que podemos sentir por dentro, de repente gana de gritar, de repente gana de llorar, pero queremos mantener la misma de ellos, la tranquilidad, la serenidad, Uruguay primero del grupo, ganó por 1-0, con gol de Suárez a los 44 del primer tiempo, vamos a jugar a Puerto Elizabeth, mañana sabremos contra quién, ganó Uruguay, ganó bien, inteligente, con la batuta de Forlán, con un cabane que se supera de una vida, con Adero de Ríos, y él con el jugador Pérez en la mitad de la cancha, con un gran trabajo de fuchillo, con la solvencia de Molera, con la presencia de Victorino, que realmente jugó sin hacer acordar al titular, ganó Uruguay, 1-0, frente a 35.000 espectadores, y estamos en la próxima ronda, y no sé cuánto hace, no ganamos con la camiseta celeste, hoy ganamos con la verdadera de Uruguay, Uruguay 1, México 0, por el Mundial terminó este partido. Hoy caen los mitos, 40 años sin poder ganar con la celeste, no le habíamos ganado nunca a México un partido oficial, le ganamos a México, hacía 56 años que no ganábamos dos partidos seguidos por el Mundial, también se logró, un partido que no digo que fue perfecto, tuvimos inconvenientes en el primer tiempo, pero tiene mucha mística, mucho trabajo, mucha capacidad este equipo uruguayo, para lograr este tipo de triunfos, ha ganado el grupo, cuando salíamos de Montevideo decíamos de la confianza, por el Partido Bajo, la gente uruguaya en las tribunas, grita, desaporadamente, una victoria histórica de Uruguay, porque desde el año 1954, que no ganábamos un grupo, han caído los cuantos récords con esta selección uruguaya. Gracias, señores, la opinión de Enrique Danuzzi, que va a ser complementada por sus comentarios y por el trabajo de Martín Guedman, ganó Uruguay, les repito, señores, ganó Francia también, 2 a 1 ganó Sudáfrica, ganó Sudáfrica frente a Francia, pero eso ya no importa, Uruguay primero, México segundo, y yo quiero mantener la vertical, de que la emoción no me embargue, como veo que los jugadores uruguayos están saludando al público uruguayo, aquí en el estadio de Rustemburgo, saludan los jugadores uruguayos, pero manteniendo la sobriedad, nuestra herencia, nuestra cosa que va en ubicación, mente sana, cuerpo sano, y un equipo que les de Montevideo trabaja bien, ahora estoy tranquilo, estamos en la segunda fase, le voy para la comunicación directa de Telemundo, señoras y señores oyentes, Uruguay 1, México 0, Suárez, autor del canto, el toque de Forlán, el centro de Cavani, y la pelota que llega a la cabeza, Suárez, para conformar este triunfo uruguayo, segundo triunfo en el campeonato del mundo, más un empate contra Francia, terminación indicto, aquí terminó esta jornada, señores, Uruguay, Uruguay 1, México 0. Gracias por la atención, Llanos y Comenta, Perra Bende, Martín Queman con las notas, nuestros compañeros informando de lo que pasa, entreguemos este Montevideo, alegre y feliz, buenas noches. En mi demasio universal, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol, así hemos vivido la emoción de este encuentro, en la voz de el relator, Alberto Quisma. ¡Vamos a Lleva Uruguay! ¡Está llamando la historia! ¡Es tu herencia que reclama! ¡De que vuelva por la gloria! ¡Este sí, este sí es la venidora! ¡Este sí, este sí es la venidora!